Pobre, compartiendo con ellos techo y paz. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Sed bienvenidos todos los peregrinos que nos reunimos para celebrar esta tarde aquí, ante la imagen de Nuestra Señora, la Santa Misa. Hay un grupo de vírgenes consagradas de España, que están aquí pasando unos días. Un grupo del Padre Joel Castañeda y ermita de Vista Dorada, de México. Los mexicanos creo que están aquí, pues bienvenidos y bien recibidos aquí. Todos juntos vamos a celebrar con paz, con devoción y con amor la Santa Eucaristía ante Nuestra Madre. Pero antes vamos a pedir perdón a su Hijo de todas aquellas faltas que hayamos cometido en los últimos días. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que entecedáis por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, Señor. Oremos. Dios de misericordia, que enviaste al mundo a tu Hijo Redentor de los hombres, concede a cuantos invocamos a su Madre con el título de la Merced, mantenernos fielmente en la verdadera libertad de los hijos que Cristo el Señor nos mereció con su sacrificio y promoverla también entre todos los hombres, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Proverbios El corazón del Rey es una acequia que el Señor canaliza a donde quiere. El hombre juzga recto su camino, pero el Señor pesa los corazones. Practicar el derecho y la justicia, el Señor lo prefiere a los sacrificios. Ojos altivos, corazón ambicioso, faro de los malvados es el pecado. Los planes del diligente traen ganancia, los del hombre atolondrado, indigencia. Tesoros ganados con boca embustera, humo que se disipa y trampa mortal. El malvado se afana en el mal, nunca se apiada del prójimo. Castigas al cínico y aprende el inexperto, pero el sabio aprende oyendo la lección. El honrado observa la casa del malvado y ve cómo se hunde en la desgracia. Quien cierra los oídos al clamor del pobre no será escuchado cuando grite. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Por la senda de tus mandatos. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Instruyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Escogí el camino verdadero. Enseñame a cumplir tu ley y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Cumpliré sin cesar tu ley y a guardarla de todo corazón. Cumpliré sin cesar tu ley, por siempre, jamás. Guíame por la senda de tus mandatos. Amén. 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 vinieron a Jesús su madre y sus hermanos pero con el gentío no lograban llegar hasta él entonces le avisaron tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte él respondió diciéndoles mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la cumplen por eso guíame Señor por la senda de tus mandatos para seguir a Jesús hace falta rendir el entendimiento doblegar el corazón y dominar la voluntad para seguir a Jesús hace falta negarse a sí mismo hace falta tener la condición de obediente de siervo de amigo de enamorado no se puede seguir a Jesús siendo dueño de mi persona de mis cosas de mi tiempo de todo lo que me rodea no dichoso el que camina con vida intachable aquel que va por la vida sabiéndose de prestado la vida no es mía me la presta Dios cada día la lluvia no es mía el Señor la hace caer sobre buenos y malos cuando cree oportuno el aire que respiramos no es nuestro es de Dios cuando el hombre la mujer se quieren hacer importantes y quieren evadirse de los caminos del Señor terminan mal el que va por malos caminos termina la perdición yo soy el camino la verdad y la vida dice Jesús por eso quien sigue los caminos del Señor sigue los pasos de Jesús y quien está fuera de los pasos de Jesús está por la perdición ha escogido el camino del mal el camino del gozo el camino del placer el camino del egoísmo está sin luz y se da por razos en cada sitio donde tropieza siempre va a ciegas porque Él es la luz hoy celebramos la fiesta de la Merced la Señora de la Merced la Virgen de la Merced vamos a decirle a la Señora que tenga un regalo para con nosotros que nos haga una Merced una gracia que seamos discípulos de su Hijo que aprendamos las lecciones que Él nos da el Maestro y que al vivir con los preceptos y los mandamientos que nos da su Hijo que es el camino la verdad y la vida estaremos disfrutando de la alegría del gozo de la paz de la esperanza de la sencillez de unas cosas que solo la viven los hombres y mujeres que van por su camino escogí el camino verdadero deseé tus mandamientos hemos rezado ojalá que hoy podamos decirle a la Señora y al Jesús nuestro camino que queremos escogerlos a ellos como norma de nuestra vida que queremos hacer de sus palabras nuestro alimento porque Él es la palabra que queremos caminar a su luz bajo su sombra porque fuera de Él solo hay tinieblas solo hay maldad dichosos nosotros llamados al seguimiento de Jesús dichosos todos los que estamos bautizados porque nos hicieron hijos de Dios templos del Espíritu y hermanos de Jesús dichosos los confirmados dichosos los ungidos los presbíteros y los diáconos dichosas las vírgenes consagradas al Señor dichosos todos nosotros porque somos objetos de la predilección de Dios y somos objetos de la predilección y del amor de la Señora tenemos una gran suerte pero podemos coger pues como cuando vamos conduciendo que queremos ir a un sitio y equivocamos el camino y el WhatsApp nos manda por otros derroteros distintos cuando nos damos cuenta en vez de estar en Madrid estamos en Badajoz o en vez de estar en la felicidad estamos en la ruina o en vez de estar en un camino bueno hemos terminado en un hospital confundirse de camino es malo abandonar la luz es peligroso vivir según la vanidad nos lleva al egoísmo al robo al crimen a la envidia a eso que rodea a este mundo en el que nosotros estamos viviendo y que a veces nosotros también formamos parte de esa gente de esa gente que va descaminada por malos caminos podemos pensar hoy yo soy feliz porque voy por el camino de la verdad de la luz de la vida soy feliz soy dichoso porque me siento amado de Dios protegido por su madre y voy por las sendas de la justicia y de la paz o tendríamos que arrepentirnos esta tarde algunos de nosotros de decir voy por malos pasos he escogido un sendero tortuoso voy sin la luz luego encenderemos las velas en la procesión mi vela está apagada o encendida estoy en tiniebla o en luz tenemos una suerte y una gracia de caer esta tarde aquí y ponernos bajo la gracia de nuestra señora para que ilumine nuestras cabezas que a veces están ofuscadas y nos haga ver que la sombra y el camino de su hijo son el placer la serenidad la paz el gozo la ilusión la esperanza pero estar sin su hijo es la tiniebla el egoísmo el odio el crimen la muerte la sensualidad desorientada y vamos por el camino de la tristeza que ella que es la virgen de la merced la virgen de las gracias nuestra señora del rosario de fátima nos haga pensar esta tarde voy por el camino de su hijo yo voy por el camino de la luz me gozo en los mandatos del señor son los mandamientos del señor para mí un placer o una esclavitud y vamos a acordarnos de los tres pastorcitos que bien caminaron por los senderos divinos que bien supieron caminar desde niños por las sendas de la paz de la caridad de la blancura de la inocencia y la que formaron siendo buenos caminantes aquí hemos caído después de ellos millones de personas para ver si podemos imitarles en el seguimiento de Jesús y de María sólo tuvieron un oficio agradar a Jesús y agradar a María y rezar por los que éramos pecadores por nosotros rezaron nosotros ahora convertidos vamos a hacernos portadores de esos hombres y mujeres que andan errados por el camino de la vida que están empecatados hasta los zancajos hasta las cejas para que tenga Dios piedad de este mundo y nos volvamos a gozar el sendero de la gracia de la paz de la amistad con él que así sea María Santísima es la imagen de lo que el hombre puede llegar a ser cuando se abre a la palabra de Dios por su intercesión invocamos a Dios nuestro Padre respondiendo crea en nosotros oh Dios un corazón nuevo un corazón nuevo por el pueblo santo de Dios para que como María que cooperó de manera especial a la obra de la redención sea también testigo de la fe ante el mundo roguemos al Señor crea en nosotros Señor un corazón nuevo por nuestros pastores para que imitando a la Virgen fiel precedan y guíen al pueblo en la fidelidad a Cristo y lleven a los pobres la buena noticia de la salvación roguemos al Señor crea en nosotros Señor un corazón nuevo por todos los que se entregan al servicio de los pobres de los enfermos y de las personas ancianas para que como María en su visita a Isabel sean imagen de la solicitud de Cristo por los hermanos roguemos al Señor crea en nosotros Señor un corazón nuevo por los padres de familia para que a ejemplo de María que vivió la experiencia de la vida privada de Jesús en Nazaret sepan vivir en la realidad cotidiana la luz y la fuerza de la fe roguemos al Señor crea en nosotros Señor un corazón nuevo por nosotros y por nuestra asamblea para que invocando a María como vida dulzura y esperanza nuestra recibamos de ella la perseverancia hasta el día del luminoso encuentro con su hijo en el templo de la gloria roguemos al Señor crea en nosotros Señor un corazón nuevo oh Dios que has hecho de la Virgen María esposa de tu espíritu la colaboradora generosa del Redentor concédenos también a nosotros adherirnos a Cristo tu palabra viviente para cooperar a la salvación del mundo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén ¿Qué puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? si yo no puedo hacer nada si no es por ti mi Dios todo lo que sé todo lo que soy todo lo que tengo es tuyo todo lo que sé todo lo que soy todo lo que tengo es tuyo y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad que aún no te presentamos él será para nosotros bebida de salvación en espíritu milita de salvación en el nombre de Dios orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso recibe Señor las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio para que por la intercesión de Santa María madre de tu hijo no quede frustrado ningún buen deseo ni petición alguna sin respuesta por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María ella al aceptar tu verbo con inmaculado corazón mereció concebirlo en su seno virginal y al dar a luz al creador preparó el nacimiento de la iglesia ella al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo ella esperando con los apóstoles la venida del Espíritu al unir sus oraciones a las de los discípulos se convirtió en el modelo de la iglesia suplicante desde su asunción a los cielos acompaña con amor materno a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste hasta la venida gloriosa del Señor por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre en nombre en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomás y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomás y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo jose y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalos a tu perfección por la caridad acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que tu hijo eterno como tú en la gloria se manifestó en la realidad de nuestra propia carne acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos y ahora como Jesús nos enseñó y ante la imagen de la Santísima Virgen y el que está aquí en el pan y en el vino convertido en su carne y en su sangre nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor sea siempre con vosotros y con tu espíritu como hermanos en Cristo dense fraternalmente la paz la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna amén de justin de la muerte no 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 Gracias. 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 Quiero darte por amarte. Gracias. Quiero darte por amarte. Yo a ti, Señor, hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos de alfarero. Toma mi vida, habla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, habla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, habla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, habla de nuevo. Toma mi vida, habla de nuevo. Toma mi vida, habla de nuevo. un vaso nuevo. Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuanto nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Antes de despedirnos, vamos a hacer la bendición de los objetos religiosos que ustedes lleven consigo para que les bendiga al Señor. Bendito sea y Señor, fuente y origen de todas las bendiciones, que siempre promovéis la piedad sincera de vuestros fieles. Por intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, asistir benignamente a vuestros siervos y hacer que, llevando consigo estos símbolos de la fe y de la piedad, sobre los que invocamos vuestra bendición, se vean transformados a imagen de vuestro Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en la alegría del Señor pueden ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Y rezamos. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oiga decir que ninguno de las naves haga obtenido vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, Madre Virgen de las Vírgenes, y aunque viniendo bajo el peso de vuestros pecados, atrevo a compararse ante vuestra presencia humildemente. Amén. El 3 de mayo, la Virgen María, bajo de los cielos, acobate y irá. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. A tres pastorcitos, la madre de Dios, Descubre el misterio de su corazón Ave, ave, ave María